¿Sabes quién es Claudia Seinbaum? Aquí te dejamos algunos de los datos más importantes de la candidata a la CDMX. Asterisco se trata de una mujer con perfil académico, egresada y profesora de la UNAM. Asterisco en 1989 obtuvo la licenciatura en física con la tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de Leña para uso rural, asterisco en 1994 obtuvo el grado de maestra en ingeniería energética con la tesis Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación, asterisco en 1995 tuvo el grado de doctora en ingeniería ambiental con la tesis Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México. Claudia dando su voto este 1 de julio, foto, AFP, asterisco tuvo una temprana inclinación y gusto por el activismo en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM. Se incorporó al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, así se le considera Una de las fundadoras del PRD, asterisco fue secretaria de medio ambiente de 2000 a 2006 de la mano de AMLO, asterisco fue electa delegada de Tlalpan en junio de 2015, asterisco fue la primera mujer en realizar el doctorado de ingeniería energética en México, asterisco junto con el grupo intergubernamental sobre el cambio climático de las naciones, colaboró a obtener el premio Nobel de la Paz en 2007. Claudia junto a Andrés Manuel en el cierre de campaña del candidato. Foto, AFP. AFP, asterisco es una entusiasta de la relación entre la academia y el gobierno, asterisco sus principales propuestas son, movilidad segura, limpia y que disminuyan tiempos de traslado, fomento y promoción de la cultura, rescatar y mejorar la seguridad ciudadana, crear un gobierno abierto, democrático y con cero tolerancia a la corrupción, fortalecer y ampliar los derechos sociales con la intención de promover la igualdad y la inclusión. Salva Alvarado Noticias